Bueno, vamos ya con una nueva partidita de Super Smash Bros. para Wii U y voy a decir ya Naruto. Bueno, vamos ya, a ver qué tal. Bueno, estamos con Duke Hunt. Bueno, ya sabéis que no ha jugado el jueguecito este del perro y el... Bueno, de cazar patos, de estos con la pistolita y demás. Bueno, la verdad es que yo jugué ya cuando era muy pequeño. En casa de mis primos y demás. Joder. Pero bueno, ¿quién no ha jugado, no? Es el juego más típico que todo el mundo hemos visto o hemos jugado alguna vez, ¿no? Cuando hemos sido pequeños. Por lo menos los que tengan mi edad sí que lo habrán probado. Vale, vamos. No sé manejarlo bien porque no he jugado mucho con él. De hecho, esto es la primera partida. Así que... Me está costando bastante. ¿Para qué no vamos a engañar? ¡Dios! Me voy. Me voy volando hacia arriba. Este mapa no me gusta en nada. Te puedes caer enseguida. Joder. ¡Uf! Y no le damos. Me cago en la puta. ¡Venga! ¡A volar! ¡A volar, cabrón! Vamos. Va a ser que no me das con el fuego, pero bueno. ¡Hostia! Casi me caigo, chaval. Casi me puto caigo. Faltado... El canto de una puta hoja de papel viene a cuatro. ¡Oh! ¡El ataque especial! Vamos a cogerlo. ¡Una mierda! Puto Kirby de los cojones, tío. Nos ha jodido, pero bien. Venga. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! Super ataque que me ha caído a mí todo entero. ¡Dios! Deja de cerrarte conmigo. Que acabarás mal. Estoy acabando yo peor, pero bueno. ¡Dios! Fatal, fatal. Está saliendo fatal esta partida. A ver si aprendo a manejarlo un poco. Aunque no me está gustando nada. Creo que me lo voy a cambiar y todo este personaje. No me está convenciendo, pero nada, nada, nada. Aparecen ataques de mierda. Solamente la gente se puede manejarlo bien, pero yo no. Yo no. Vamos a manejarlo nada. Nada. Muerte súbita. Bien, de lujo. Me encanta la muerte súbita. La mega polla. Vale. Quedo yo solo. ¡No! Qué asco, tío. No le he ganado ninguna muerte súbita. Creo que jamás en la vida, tío. Qué mierda, tío. Bueno, chavales. Voy a cambiarme de personaje. No vemos con otro. Hasta ahora mismo corteo mágico y hasta ahora. Bueno, aquí estamos. No es una partida. Al final he decidido cogerme a Mario. Joder, qué hostia le ha dado al mando sin querer. Hostia, no sé si lo habéis oído. Vamos allá. Me intento alejar el mando para que no se llegue mucho tampoco. Creo. Bueno, en los últimos vídeos me he dado cuenta que lo estoy consiguiendo. Lo estoy poniendo casi en las piernas y pegándome el micro mucho a la boca. Me tengo que comprar un... Popping de esos, o como coño se llame. Para no hacer ruido con la boca y demás. Pero bueno. A ver cuándo me lo pillo. Dios, guantazo. 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 Sí. A volar. Pero no lo he matado yo. Con la hostia. Puto Charizard, tío. ¿En verdad? Oh, Dios. Vale. Joder, qué mal. Partida más de mierda me está saliendo. No. Vale. Nada de fuego. No le doy. Bueno. Igual el fuego a Charizard le da vida. ¿Sabes? Sería muy probable. Imagináis. Empiezo a tirar bolas y empiezo a recuperarse. Me caen los huevos, ¿sabes? ¡Hostias! Me han enviado la estratofera, no a lo siguiente. ¿Vale? Deja de pegarme a hostias. No tenéis hasta los huevos. Toma. Tortón. ¿Vale? Pam. Pam. Sí. Sí, señor. Pam. Lo que sí hice un pam. Vamos. Vale. Pam. A volar. Hostia, me da miedo el... Puto... Rey... Rey de dede. ¿Vale? Hostia, nos envía la mierda, ¿eh? El cabrón. Ha ganado él, pero seguro. Vamos. No juego los cojones. ¿Vale? Tiempo. Ha ganado él, pero bueno. Pero vamos. Del tirón. No. Muerte subita. Qué bien. Con lo que me gusta. Dios. ¿Vale? Qué mierda. No, lo sabía. Si me acercaba yo, moría. Y he muerto. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo combate de Super Smash Bros. para Wii U. Y nada, nos vemos en el próximo combate. Hasta la próxima, chau. 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 Gracias por ver el video.